Hola, ¿qué tal, Jéssica? Julio, estamos efectivamente en la Plaza del Mariachi, aquí en el centro de Guadalajara. En este lugar está la estatua que le hicieron hace unos años a don Vicente Fernández. Aquí ya los fanáticos han llegado, como pueden ver, un ramo de rosas, el que tiene ahí en sus manos, junto a su cabalgadura. Y acá abajo, un ramo, un arreglo floral, además unas veladoras. Pero déjame también mostrarles esto que han traído, que trajo un representante de un grupo de artistas. Son ellos artistas del graffiti y vemos esta imagen, esta pintura de don Vicente Fernández. Esto lo llevaron al concierto de 2016 en su despedida, el de un azteca en el azteca. Y aquí con la frase emblemática de Vicente Fernández. Mientras usted no deje de aplaudir, su chente no deja de cantar. De este lado, otra que más bien es una caricatura y haciendo referencia a uno de sus grandes éxitos, mi querido viejo, con la firma del artista y bueno, Vicente Fernández. Pero si me permiten, de este lado vamos a platicar con Francisco Javier Rojas, artista y representante de un colectivo de artistas, que trajo justamente esta, que es una ofrenda para don Vicente. Así es, lo queríamos entregar en carne propia. Agradecimiento por su trayectoria. Desafortunadamente los tiempos no se pudo, pero ahora sí que él dijo que él es del pueblo y los murales también tienen que ser del pueblo. ¿Los han traído aquí para que la gente venga, los conozca, se tome fotografías? Así es, aquí vengan, da la gente y tal, vamos a acomodar bien para que se vuelva la gente a tomar la foto y que se lleve un buen recuerdo tanto en un mural como en el corazón de sus canciones. Es un orgullo para Guadalajara, para Jalisco, para México, para la música, Vicente Fernández. Sí, un orgullo ser de aquí, de Jalisco, y pues también la Asociación Civiles de Jalisco. Los artistas son de Jalisco y pues, siren, afortunadamente tuvimos ahora sí que el gusto de hacérselo desde el 2016. Muy bien, muchas gracias Javier y felicidades por este trabajo. Se trata de esta ofrenda para el ídolo de México, para el rey. Déjenme mostrarles, vamos a girar un momento nada más. Ya la gente comienza a llegar aquí, a despedirse de Vicente Fernández. Jessica Julio, con esta imagen regresamos con ustedes.